La pincente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz, con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Si soy rebelde, cuando no sigo a los demás Si soy rebelde, cuando me juego estaba bien Si soy rebelde, es que quizás nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar Van a jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Si soy rebelde, cuando no sigo a los demás Si soy rebelde, cuando me quiero estaba bien Si soy rebelde, es que soy rebelde